¿Qué tal? El día de hoy estamos con... Con Cielo Alvarado Bautista. Hola Cielo, cuéntanos, ¿qué nos puedes ofrecer el día de hoy en esta expoente artesanal? Nosotros nos identificamos por trabajar lo que es la lana de borrego. ¿La lana? La lana de borrego. Entonces, lo que le podemos ofrecer para esta expoferia son estos accesorios, que son aretes, ya con lana teñido al natural. ¿Ok? ¿De qué son teñidas? ¿De qué? Este es teñido con el pericón, como sabemos, en esta temporada, es la temporada del pericón. Entonces, ya teñimos la lana totalmente natural y esto es lo que nos da la planta del pericón, un color tan hermoso. Sí, es lo que se está ofreciendo ahorita, es la novedad. Pero Antesanías Biconté trabaja todo lo que tenga que ver accesorios para dama, como moños, moñitos para el cabello, coleteritos, balerinas, un hermoso monedero, mire, para guardar el dinero, ¿no? Y es totalmente hecho de lana. También mire como este, este es otro modelo de lana. Estos colores son naturales. ¿Estos son gorros de lana? Esos son gorros de lana. Sí, son muy calientitos ahorita para la temporada de frío, exactamente. ¿Tienen que tener algún cuidado al lavarlos? Sí, es lavarlos. ¿O se lava igual? Se lava igual, simplemente no se exprime. Nada más se lava y ya se cuelga, solo el agua escurre y ya se seca. Y dejar que se seque bien. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con la lana? Pues la verdad todo. ¿Es muy difícil? Sí, sí, porque el producto de la lana está muy sucio. Entonces lo que más cuesta es lavarla. Lavarla porque es muy sucio. O sea, ahí sale todo. Sabemos que cómo está el borrego es muy sucio. Entonces tiene basura, lodo. Entonces es lo más complicado, lavarlo. Y también aprovechamos la temporada de agua para lavar la lana. Y lo demás pues ya, ya como que ya se limpia y ya es más fácil de procesarla en la lana de borrego. Sí, sí. Y pues tenemos gorros, cotones. Tenemos por ejemplo estas bolsitas. ¿Este es el cotón? Ese es el cotón, pero este no es lana. Este es este hilo de estampe. Pero tenemos en cotones, en lana de borrego. Miren, como este. Este es para un niño, miren. También te ofrecemos lo que son los morralitos. Los morralitos para cargar. Y es totalmente todo natural. Hecho de lana de borrego en telar de cintura. Aparte de que nos dedicamos a trabajar con la lana de borrego, también trabajamos lo que es camisas y blusas elaboradas a mano. Las bordamos, miren. Ese es un diseño nuevo. ¿Este es lana? No, ese es el hilo de estampe. Ajá. Pero también trabajamos lo que tenga que ver con el hilo de algodón. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos esto, que es un bordado a mano con hilo de algodón en manta. Que esto nos representa los días, los 20 días. ¿A poco? Sí. Así nos... Esto es lo que representa. A ver, déjame un ejemplo cómo es. Por ejemplo, ¿estas en lunes o cómo sería? No. Son los animales que nos representaban en los días, los 20 días de... ¿Del mes? Del mes, exacto. Y aquí, por ejemplo, este es la casa. Este es la serpiente. Este es este... La largatija. Y así. El buitre. El hollín. Por ejemplo, este y este representan lo mismo. La caña. Entonces... Todo esto es de los 20 días. Perfecto. ¿Tiene alguna página de Facebook, algún teléfono donde lo puedan encontrar? Claro que sí. Este... Si gustan seguirme en la página de Artesanías Bicondé, está escrito en mixteco que quiere decir Nube Azul. Artesanías Bicondé, Nube Azul. Entonces, este... El número de teléfono es 953-124-5917. Estamos aquí en la calle Allente. Vamos a estar de aquí hasta el sábado. Nos esperamos para que vengan a visitarnos y se lleven un bonito accesorio de Artesanías Bicondé y de todos mis compañeros que estamos aquí en la calle Allente.